Gracias por seguir en sintonía de CB24. Continuamos con más información aquí en CB24 Noticias. En esta oportunidad vamos a conversar de temas económicos. Y es que el próximo 8 de mayo el presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, asumirá funciones para en los próximos cuatro años. Y el principal reto que tiene esta nueva administración es enfrentar la crisis fiscal. Y uno de los puntos de los que se ha hablado muchísimo en estos últimos meses ha sido el impuesto al valor agregado, un nuevo impuesto que se le estará cobrando a los costarricenses, a los contribuyentes costarricenses, para tratar de hacerle frente a la crisis fiscal que agobia a este país centroamericano. Para eso tenemos en nuestro estudio a Daniel Suchardani. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en CB24, como todos los lunes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y entrar en temas ya de déficit fiscal. Hemos hablado anteriormente sobre eso y el impuesto al valor agregado es una de las medidas para afrontarlo. ¿Y qué significa el impuesto del valor agregado? Parece muy obvio, pero explícanos, explícale a nuestra audiencia qué significa y cuáles serían esos servicios y esos bienes que estarían sujetos a este tipo de impuesto y cómo va a repercutir eso en lo que a todos nos importa, que es el bolsillo. Bueno, primero antes que nada el impuesto general de ventas, que es lo que hay hoy en Costa Rica, es lo que se le atribuye o lo que se graba a todo bien tangible. O sea, todo producto que se vaya a vender tangible es el que tiene el 13% hoy en día. En Costa Rica un porcentaje que en algunos años ha estado en 14, ha estado en 12, digamos que ha estado fluctuante. Hoy se trata de llevar ese impuesto general de ventas a un impuesto de valor agregado que incluiría a todo lo que es que da, digamos, servicio, algo que es intangible totalmente, que se le da un valor, por eso se llama valor agregado, algo que tú sientes que te está dando una retribución satisfactoria. Por eso es que se achata siempre a temas de servicio. Un servicio puede ser un cine, un servicio puede ir a un tema de consultorías, también puede ser el tema de internet, televisión por cable, por decir algunos que se me están viniendo a la mente, también está el tema, y es muy importante, los eventos de ocio, tanto el fútbol como algunos eventos... O sea, las entradas a los partidos de fútbol, conciertos, todo eso va a tener, que es un servicio, va a tener un gravamen que en estos momentos Costa Rica está titubeando entre un 13, un 14, a ver cuántos van a tener 13, cuántos van a estar con un porcentaje muchísimo menor, que puede ser de 4 hasta 2%. Todo eso se está discutiendo hoy en día. Pero ya va, antes de que continúes, ¿el impuesto de venta se eliminaría o este IVA se le sumaría al impuesto de venta? No. El impuesto de valor agregado lo que viene es a sumar, a imponerse sobre el general de ventas. Eso quiere decir que el general de ventas va a desaparecer y todo el mundo va a tener impuesto de valor agregado, o sea, los bienes y los servicios. Pero si el impuesto general de ventas actualmente exila en el 13%, ¿por qué la gente está tan abrumada con este 13 o 14%? ¿No sería más o menos lo mismo? ¿Estoy equivocada? Lo que pasa es que estaríamos hablando de servicios. O sea, por ejemplo, uno quisiera hacer un tema de odontología, ¿no? Que es un servicio, digamos, de cosmética dental, tendría un gravamen del 13%. Que actualmente no tiene el impuesto de venta. Que no lo tiene. Si iríamos al cine, como lo vemos ahorita hace un par de minutos atrás, iríamos al cine, tendríamos un aumento del 13%. Y así sucesivamente... Pero si compro en Costa Rica, por ejemplo, si en Costa Rica yo compro una tablet, esa tablet tiene un impuesto de venta que es el 13%. Sí, que ahora se va a convertir en impuesto de valor agregado. O sea, ¿esa compra realmente no estaría sujeta a algún cambio? O sea, yo no la vería, sino los servicios. No, el tema aquí es cómo golpea el bolsillo del costarricense cuando va a los servicios, no al bien. Porque en los bienes va a quedar igualito. O sea, en el bien, él va a estar tranquilo, va a tener su 13% como lo tiene actualmente. Incluso productos que son subvencionados o protegidos por la canasta básica no van a tener ningún impuesto. Como en muchos países. Como en muchos países. O sea, de repente el arroz, la harina, el pan, el queso. Todo eso. Pero si vas a comprar un tipo de queso más exquisito, quizás ese queso sí puede ser que tenga el IVA. Y sumándote a la leche, que es otro de los productos importantes de la canasta básica, existe en Costa Rica una leche que es regulada, que esa no tiene ningún impuesto y las otras sí tienen el impuesto. Entonces, ahí empezamos a diferenciar de lo que va a ser la vida tradicional, que no va a cambiar en el tema de los bienes, pero en los servicios donde está la complicación. Claro, cada sector vela por, digamos, vela por sus gustos, ¿no? O sea, gente que habla sobre temas de Spotify, Netflix, Uber, que son servicios que están en Internet y no toda la población tiene esa parte. Pero sí hay una gran parte de la población que quiere ir a un gimnasio o que quiere ir a ver un partido de fútbol, que también es una opción para el entretenimiento popular y que va a tener un gravamen del 13% impuesto a valor agregado. Que no lo tiene actualmente. Que no lo tiene actualmente. Entonces, ahí empieza a moverse, digamos, la balanza en lo que va a ser tu golpe en el bolsillo. Ahora, muchos se ha dicho, no sabemos, y estás aquí precisamente para que nos expliques si es mito, si es leyenda, muchos se ha dicho que esta aprobación del IVA, si bien es cierto, sí va a ayudar a hacerle frente a la crisis fiscal, pero no necesariamente va a representar un cambio drástico o va a ser la solución definitiva a la crisis fiscal que enfrenta Costa Rica actualmente, que enfrentará en los próximos años. Es que la crisis fiscal tiene dos pilares. Un problema de ingresos, porque existe prácticamente un 8.2% de evasión fiscal, 8.2% del PIB en evasión fiscal, y por el otro lado tienes el déficit fiscal, que es el gasto que está por encima de los ingresos del 7,1%. Entonces, o te vas por la vía del ingreso, o te vas por la vía del gasto, o lo que se está haciendo hoy, que es el plan de fortalecimiento fiscal en Costa Rica, que es atacar todos los frentes. Claro, el más fácil es el impuesto de valor agregado, porque es en automático, simplemente se deriva algún tipo de moción dentro de la asamblea, se dictamina, se aprueba, vámonos. El tema viene en la parte de los gastos, donde es muy impopular tocar temas como... Los topes salariales, pensiones de lujo, convenciones colectivas. Entonces, de hecho, organigramas internos de cada una de las 330 instituciones públicas que hay en Costa Rica, es complicado. Son medidas antipopulares, pero también hay que no olvidarse de que esa regla fiscal es importante. Y esas medidas podrían representar otro problema. Por ejemplo, si vamos a disminuir el gasto, tendríamos que hacer muchos recortes, o el gobierno tendría que hacer muchos recortes, independientemente del país del que estemos hablando. ¿Estos recortes podrían traducirse en desempleo, por ejemplo? Lo que pasa es que el desempleo puede tener un impacto, por supuesto es directo, pero no es tanto. Es que uno lo que tiene es el miedo a decir, es que ahorita se va a disparar el desempleo y va a llegar a cifras de doble dígito, y eso no es verdad. Cuando uno tiene que hacer estos ajustes estructurales, tiene que hacerlos muy mesuradamente. Existen puestos de trabajo que están prácticamente listos para pensionarse. Entonces, si estas personas que se van a pensionar, bueno, hay que volver a contratar gente. No, ok, entonces vamos poco a poco haciendo las reestructuraciones para no golpear tanto el indicador de desempleo. Porque el miedo que hay en cualquier gobierno es tener que tocar alguna variable macroeconómica que impacte a niveles de bolsillo o a niveles de empleo. Entonces, se puede ir haciendo poco a poco, pero lo más importante, Andrea, y para nuestros televidentes es, Costa Rica en estos momentos sí está en una urgencia fiscal. Él está en 7,1% del déficit. Sus compañeros en la región no lo están. Inclusive, Honduras hace 3 años, hace 4 años, estaba en 7,9%, hoy está por debajo del 2%. Entonces, en algún momento Honduras estuvo muy mal, hoy está muy bien. Bueno, Costa Rica ahora hay que llevarlo a esa salubridad fiscal que se necesita, y es un esfuerzo de muchos, ¿no? Y muchos se ha hablado, previo a la campaña, antes, inclusive un par de años antes de la campaña, ya el presidente Solís lo hablaba. La administración Chinchilla lo habló y lo intentó, la administración Arias también lo intentó, porque esto se vaticinaba, no era algo, no es algo que le tomó a los costarricenses por sorpresa, sino esto se venía, se venía viendo, que venía, que venía, que venía, hasta que finalmente llegó. ¿Crees tú que a lo largo de todo este tiempo el costarricense ya ha podido hacerse a la idea, acostumbrarse a la idea que definitivamente tiene que haber cambios? Los cambios van a tener que ser aprobados, porque si no la consecuencia de no hacerlo podría ser peor. ¿Crees tú a pesar de lo impopular que pudieran representar estas medidas? Mira, lamentablemente creo que no. Creo que el pueblo costarricense todavía sigue esperanzado a que alguien va a tumbar. Tumbar significa caer, no dejar que la moción de los impuestos vaya. Esa es la esperanza de muchos costarricenses, no, eso se lo van a traer abajo, que es una expresión muy coloquial, diciendo que no van a pasar los impuestos. Hay mucha presión, obviamente las redes sociales hoy en día hacen mucha presión en temas de impuestos, y cuando uno se va por el lado del gasto, también existen las amenazas de los grupos sindicales, donde van a decir, no, no vamos, si nos tocan las convenciones colectivas o nos conven... Entonces, es un panorama muy retador, no solamente para el Luis Guillermo Solís, que prácticamente está saliendo, sino para Carlos Alvarado, que va a tener que sentarse y va a tener que tomar decisiones, todo el mundo, duela quien le duela, guste o no le guste, y van a ser de parte del ingreso y de parte del gasto, porque aquí hemos dicho en otras cápsulas donde el esfuerzo va a ser de todos, y de todos significa el sector público y el sector privado. Si el sector privado va a tener ese gravamen del 13% en impuesto de valor agregado, que hemos explicado antes, bueno, ¿a dónde van a ir los tributos? ¿Se van a administrar de una buena manera o va a seguir siendo Costa Rica la Costa Rica que gasta mucho y gasta mal? Entonces, tiene que sentarse cabeza toda la gente que va a estar a partir del 1º y 8 de mayo, porque el 1º de mayo va a ser la asamblea, y el 8 de mayo en la parte ejecutiva, bueno, van a tener que sentarse y van a tener que tomar esas decisiones porque es un objetivo país, y donde el costarricense va a tener que entender de que sí hay que sacrificar un poco el bolsillo, pero también el sector público va a tener que entender de que van a haber recortes y que, ¿por qué no?, generar ahorros, porque también esa es otra cosa que no vemos en el sector público. A veces vemos que sobra un dinero del presupuesto y lo ejecutan con tal de que el año que viene se los vuelvan a dar, mientras que el chip debería ser, mira, si está sobrando, ahorrémoslo, porque es un aporte a la sociedad, es un aporte a Costa Rica y no algo, digamos, de forma egocéntrica para cada una de las instituciones que a veces lo vemos. Bueno, Dani, el reloj está corriendo, quedan pocos días, 1º de mayo asume la nueva asamblea legislativa, ya el proyecto de ley de la reforma fiscal ya pasó de la comisión y llegará al plenario y le tocará sin duda alguna a la próxima asamblea a discutirlo y a la administración, Alvarado, buscar los consensos para tratar de salvar al país de una crisis fiscal. Yo creería que vamos a tener un consenso porque en la campaña electoral 13 participantes coincidían en el problema del déficit fiscal y cuando fueron a la segunda ronda, tanto el señor Fabricio como el señor Carlos Alvarado coincidían en el tema del déficit fiscal. Entonces, me pareciera algo muy raro que ahorita que vamos a entrar a un tema donde el líder ahora se llama Carlos, porque fue el ganador, que ahora haya una oposición totalmente en contra de algo que en promesas de campaña todos estaban coincidiendo en eso. Entonces, yo creería que el panorama sí va a ser positivo, sí va a ser para echar para adelante y yo sí creo que va a haber una madurez política para poder tomar las decisiones rápidas y eficientes, que es lo importante acá. Bueno, así es. Bueno, Dani, Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros. Gracias, Dani, por nuevamente acompañarnos y un poco entender lo que significa el impuesto al valor agregado y lo que se tendrá que aprobar en Costa Rica para hacerle frente a la crisis fiscal que se avecina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Bueno, conversábamos con Daniel Suchar, con Dani y vamos a hacer una pausa comercial a la vuelta más aquí en CB24. No se vayan, ya venimos. Gracias. Gracias.